Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ríngula, nuestra pequeña colonia espacial, este capítulo, este episodio está grabado justo a continuación del anterior, lo digo por si no veis la actualización de lo que habéis sugerido en comentarios y tal, este está grabado justo a continuación del anterior del tirón. Bueno, estos animalillos, le podemos poner algo de luz, aquí les falta un anteproyecto de muro de madera, que se manda analices que falte, no sé si habrá sido destruido por alguien o qué, pero me suena que estaba hecho, la verdad, en fin, comparemos este objeto, lo ponemos aquí y haremos un pequeño redil para guardar los perros, la verdad que no sé muy bien dónde, por ejemplo en esta zona de aquí, tranquilamente, aquí hay un boomalup loco, ah, este es el que está picando, ¿por qué? porque no tiene comida, vamos a ver, alimentación cero, este boomalup no es nuestro, ¿verdad? Pero, claro, no tiene nada que comer, aunque hay silage por ahí, pues nos va a tirar el muro abajo, y no estoy yo muy por la labor, ¿qué queréis que os diga? Magic, vente para acá con tu pistola, aunque con una pistola no es muy fiable que digamos, Sadako lleva un estilado mejor, vente para acá, y vamos a tirotear este boomalup que al final nos la va a liar, aunque va a producir un incendio, es que va a perforarlo todo, al final nos va a liar una maneja gorda, de hecho, no sabía yo que los boomalups minaban la pared, me ha llamado bastante la atención, pero bueno, nos acercamos un poquito más, venga, vamos a ver, y a ver si conseguimos tirotear este boomalup, boomalup desde aquí, a ver, con la B, ahí sí, venga, vamos a empezar a soltar algún tiro, Sil, no te vayas muy lejos, por si acaso, ponte por aquí arriba, porque puede ser que a falta ese ataco no tiene un buen ángulo, es que está tan encerrado ahí el maldito, es que se nos va, venga, pues ya está, que se vaya, reconstruimos eso, y se acabó la historia, ¿habremos de hacer muros de plástico acero? No sé, es que al final es un cristo, ¿eh? porque no conseguimos parar que esto nos lo vayan sangrando todo el rato, no sé muy bien que hacía este boomalup por aquí, no me gusta que los perros tampoco entren y salgan por esta zona, de hecho, deberíamos limitar la salida hacia esta parte, por ejemplo, pues el de estas puertas, aunque es verdad que van a recoger cosas, pero tampoco hay tanto que recoger por ahí arriba, vamos a intentar evitar que estas puertas se abran bajo ningún concepto, al menos si le abrimos que sea nosotros de forma consciente y voluntaria, si no es un lío, y ya veis el pedazo de hoyo que nos ha liado aquí, el maldito este, construcción, venga, muro, otra vez, lo replanteamos de nuevo, no pasa nada, vamos a poner ya que estamos, lo engrosamos por la parte exterior también, con un poquito de granito, ahí está, perfecto, y vamos a empezar a plantearlo, a ver, tenemos, deberíamos de cancelar esto y esto también, cancelemos y cancelemos, perfecto, una puerta, una serie de puertas ahí, tampoco sería mala idea, lo que pasa es que habrá que poner, que ponemos cuatro puertas de granito, cinco puertas de granito seguidas, sería un poco locura también, por otra parte, construyendo esto, venga, vente tú para acá a construir todo esto de aquí, en fin, no sé si poner puertas por esta zona, es que no me gustaría esa abertura, es verdad que esto va a ser la abertura final de la base, la vamos a hacer por esta especie de tragadero que hay por aquí, abierto por arriba y por abajo, aunque por el momento no es la idea, con lo cual vamos a ver si lo sellamos de una forma bastante rápida, Magic a construir todo eso, lo va a hacer además en un momento, lo va a hacer muy muy rápidamente, va por más bloques que tenemos por ahí arriba, espero, no, va a construir esta otra, venga, pues a recoger más bloques Magic y a seguir construyendo esto antes de que se haga de noche, Magic, insistimos con esto, venga, forzamos a que vaya aquí a construir y ya está. Vale, perfecto, bueno, deberíamos solicitar otra caravana más, tenemos 1500 de plata que no es mucho, nos hemos dejado aquí la que hemos cosechado ahora mismo con esta gente, ahí está Magic construyendo todo esto y en cuanto lo tengamos, ahí está, la verdad es que el tipo por lo menos le cunde, veis lo que os digo, a veces se paran a comer, ha comido en el suelo y eso le va a penalizar en el futuro, con lo cual deberíamos intentar evitarlo, bueno, vamos a copiar el objeto este, entonces ponemos un sello por aquí, Magic a construir, eso es, y por lo menos que lo tengamos sellado y ya vamos poniendo, pues cada vez que deconstruye una parte del muro ponemos otra más y otra más y otra más y otra más, etc, 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 así todo el rato. El almacén de madera deberíamos hacerlo, creo que hacia más, hacia esta parte exterior, la verdad vamos a tener un montón que vamos a utilizarlo también para tradear con ella más que nada, ahí está, y esto pues oye, si lo llevamos así, eso que nos llevamos, tampoco estaría mal. Bueno, animalitos por ahora están bien, el gallo y la gallina, los múfalos pueden acceder por aquí, cosa que no me gusta mucho, deberíamos limitar el paso de los animales, lo vamos a definir dentro de poco, pero quiero que antes Giro se perfore todo esto y abra un buen hueco. Ahora sí que va Giro equipado con un arma y con el pico, no sé por qué no nos dejó en la vez anterior, desde luego es más interesante que vayan así. Menos riesgo que el colapso mental de meniño, bueno, meniño está yendo a trasladar bloques de granito para construir la parte exterior aquella, perfecto, y aquí nos debe quedar todavía algo de recursos sin recoger, como es normal, y los perros tampoco es que hagan un esfuerzo sobrehumano en venir a por todo esto. Vamos a venir por lo menos con esta gente, con los que no están ocupados, ven a por esto, trasladando, de hecho te la puedes equipar, ¿no? Pues equipatela, eso es como un arma de mano. Bueno, Kasumi va llevando plata al almacén, vamos a forzarla a venir también aquí a equiparse con algo. Tenemos otro arco compuesto, por ejemplo, normal, a ver si tenemos primero las buenas armas, esto de aquí es algo que sea interesante, trasladando esto. Vale, Winnie puede venir a trasladar algo también, no, no se puede transportar con esta. Ray está cocinando, pero creo que no pasa nada si lo mandamos a un viaje aquí a recoger algo, por ejemplo esta. Equipar, no, es trasladar, vale, perfecto. Sadako más de lo mismo, está produciendo pitillos ahí día y noche sin parar, me parece bien. Por ejemplo, la Thompson, sí, pues nos la llevamos también para base. Y mi niño, que estaba comiendo buena comida porque ha ido a hacer alguna cosa por arriba, podemos, por ejemplo, forzarlo a recoger esto, aunque esto no es tan importante. De hecho, vamos a forzarlo a recoger la comida. Bueno, aquí hay otra pistola buena, venga, vamos a recogerla. Ahí está, trasladando esto. Venga, vamos a recogerlo todo. La verdad que está bien esto de poder equipar, por ejemplo, a un francotirador con una pistola y con el rifle, es curioso. Falcon es el rezagado del grupo, es el dormilón, se ha quedado ahí tirado en el suelo echándose la siesta. Bueno, él sabrá qué es lo que hace. Venga, repliquemos este muro, copiamos un objeto más. Ahí está. Y vamos a irlo cerrando poco a poco. Bueno, elefantes, tenemos un montón de caza, la verdad. Caza mayor por aquí, ¿eh? No sé si nos hace falta porque no sé a qué ritmo crecen las setas, si tenemos suficientes o qué. Parece que empieza a haber una buena cantidad. No hace falta matar animales, con lo cual, seamos responsables también. Si podemos nutrirnos sin terminar con esa manada de elefantes, pues oye, ¿por qué vamos a ir ahí a darles la lata, no? Que digamos. Bueno, el fertilizante debería ser ampliado también. Aquí estamos trabajando recogiendo un montón de acero que está siendo almacenado. La verdad que tenemos una buena cantidad. Vamos a forzar a ir recogiendo un poquito más. Todo este de aquí, que sea aprovechada las vetas al máximo. También, esto también. Eso es, saquemos todo el que haya. Luego, una vez que tengamos, pues ya hacemos que la mina se amplíe, básicamente. Y para guardar la madera, me gustaría tener un grandísimo espacio donde podamos irla dejando tranquilamente, irla apilando. Por ejemplo, lo suyo sería que estuviese cerquita de, por supuesto, de este huerto. Aquí tenemos huevos. Este almacén hay que copiar el seteo, borrarlo y plantearlo justamente hacia acá. Zonas áreas, almacén, para guardar los huevos de las gallinas. Pues lo podemos poner aquí, por ejemplo. Eso es. A ver, pegamos el seteo. Perfecto, vamos a definir la zona de gallo y gallina. Y la de esta es, gallo y gallina. No quiero que el resto de animalitos se pasen por esta zona del corral, que es de las, eso es, de estos animales. Perfecto, para afuera todo el mundo. Bueno, el silage, tenemos una reserva ahí importante, con lo cual vamos a crear aquí un gran almacén en el que dejemos un pasillito, por ejemplo, doble. Y otro por la parte de atrás y guardaremos aquí el heno y el silage. Es verdad que el heno lo estamos guardando por ahora por aquí, porque esta gente lo utiliza para producir, aunque creo que no haría falta o no es buena idea dejarlo por ahí. De hecho, uff, bueno sí, me parece bien, hemos borrado esa reserva, no hay problema. Vamos a ampliar esta de aquí, este almacén, no hace falta dejar pasillo, nos lo ahorramos y eliminamos parte de la zona. Incluso podemos producir el silage, si lo tienen que hacer nuestros colonos, que sea hacia esta parte. Quitamos todo esto para heno, vale, perfecto, y creamos un nuevo almacén aquí, eso es. Bueno, pues aquí guardaríamos almacén, silage, limpiamos todo, alimento animal, animal, a ver, a ver, cerramos aquí, alimento animal, guardamos el silage. Tiene que estar por aquí, ¿verdad? Si no me estoy confundiendo. Comida, bueno, claro, no, aquí no va a estar. En comida, cerramos esto de aquí, no, pues a ver, debería estar por aquí. Aquí está, el silage, perfecto, no sé qué es lo que he hecho mal en la vez de antes, porque no lo he encontrado. Y en esta guardaríamos el heno, limpiamos todo y guardamos el heno. Vale, las croquetas las guardaremos en otro sitio, que sea donde tengamos a los perros más adelante, pero por ahora que vayan estos deambulando por ahí tranquilamente. Aquí también es verdad que podemos hacer algo, que es demoler todo esto, porque la verdad que no pinta mucho, ni tiene, ni sirve para nada. Esto puede ser que tengan algunos objetos. Hombre, no van muy cargados, dudo que tengan algo interesante, aunque quién sabe, nosotros por tradear que no quede. La plata tenemos que seguir recogiéndola, la tenemos por aquí tirada. Podría venir cualquiera a llevársela, cosa bastante fea además, a ver si los perros no tienen mucha intención tampoco. Puede ser que no tengamos espacio para guardarla, ese es el problema. Tenemos aquí demasiadas cosas. Bueno, vamos a hacer otra cosa también que hay que seguir haciendo, que es copiar estos objetos. Ahí está, ponemos otro por aquí y copiaremos ahora los seteos para terminar de repartir las ropas y, en fin, todos los objetos que hay una barbaridad entre tela, restos y toda la historia. ¿Dónde guardamos la plata? Lo usuario sería hacerlo en un sitio donde realmente esté a buen resguardo, que no sea fácil entrar a robarla. Se averió uno de estos, bueno, sumideros, no pasa nada, ya lo iremos reparando, eso no es grave. Sencillamente, bueno, está para reparar y ya está. Y la plata la podemos guardar, por ejemplo, pues aquí en este almacén. Podemos crear aquí una especie de habitación de plastiacero o algo así más adelante y guardar toda la plata en todos los bienes en algún sitio concreto, como puede ser este de aquí. Yo creo que sí, hombre, está más o menos expuesto, pero si lo reforzamos no habría ningún problema. Ya que el huerto tiene que seguir creciendo, nos haremos seguramente un sector más, quizá uno de más de profundidad y pongamos tres cultivos hidropónicos, o sea, tres cultivos de estos interiores más es posible, pero por ahora podemos ir viniendo, por ejemplo, para guardar la plata hacia aquí. Órdenes, minería, ¿vale? Esta reserva de cereales, hombre, yo creo que no haría falta ampliarla porque tenemos esta más esta. Yo creo que no haría falta, ¿verdad? Incluso podemos ampliar un poco la capacidad poniendo este hueco de aquí y este otro. Comida, tenemos una salvajada, como veis, empieza a haber ahí un montón, bastante importante. Bueno, limitaremos eso si hace falta. A ver, bueno, vamos a ver. Ampliamos esto, por ejemplo, hasta aquí. No tengo ningún problema con que esto... Reservamos ese espacio de almacén y va a venir bien igualmente. Y aquí nos marcamos una pequeña zona donde guardar la plata. Estoy siendo bastante optimista, no vamos a llegar a tanto ni de coña. Pero bueno, lo vamos planteando y ya está. Plastiacero tenemos un montón. No demasiado, 621. Creo que deberíamos guardarlo para prótesis y toda la historia, con lo cual aquí, para guardar la plata, lo que vamos a poner de primeras va a ser una puerta de granito. Y ya está. Más adelante, ya os digo, pondremos algo... Haremos quizá una especie de sarcófago de plastiacero o alguna historia así, aunque por ahora no hace falta. Bueno, Seraph, a ver si le vendemos algo a esta gente. ¿Dónde estamos? Seraph, durmiendo, vale. Bueno, esperamos a que se despierte. ¿Se van ya estos? Sí, se están marchando. Pues Seraph, yo creo que ni los pillamos, según hacia dónde vayan. No tiene pinta de traer mucha cosa a esta gente también, os lo digo. Pero bueno, es una pena. Un grupo de alpacas, no una, sino varias. Bueno, pues estos animales también a la zona restringida. Crías de múfalo, si es que hay la tira de cosas. A la zona de gallo, gallina, claro. El puma va libre. Ah, bueno, hemos llegado a tralear con ellos. Vamos a ver qué podemos hacer. Traen 172 únicamente. Podemos comprarle estas dos de medicina. Está bien. Y venderles cosas para vender un montón de historias. Por ejemplo, este rifle por un dólar. Está hecho una porquería. Esto también vendemos. Scorpion normal también. Medioque lo vendemos también. Esta es de buena calidad, aunque está un poco hecho trizas. Lo podremos reparar. Arco compuesto para vender. 172 le podemos sacar. Venga, pues un poquito más. Esta Luger es de calidad superior. No nos da mucho, es lo malo. Esta, por ejemplo, es normal. La podemos vender también. 136. Y vendemos algo más. Rifle de salto normal al 99%. Bueno, la verdad que tenemos otro más que es bueno. Con lo cual vendemos este. 172, 172. Perfecto. Bueno, pues oye, ideal. Componentes no traían. Únicamente comida envasada. Bueno, pues listo. No está mal. No perdemos nada. Que es lo que importa. Alpacas a la zona de gallo y gallina. Vale, todos ahí. El puma que vaya libre para que pueda cazar y no se nos muera de hambre. La zona de pollos para los pollos. Los perros, la zona de perros. Vamos a tener que ubicar una zona específica para perros. Pero bueno, lo podemos ir haciendo más adelante. Bueno, pues qué más. Estamos investigando, ¿verdad? Sí. Está Gecko viniendo a investigar. De vez en cuando va avanzando en eso. Aunque desde luego, pues hombre, su rato le va a llevar. Pero tampoco pasa nada. Esta reserva la podemos incluso borrar. Esto lo ponemos para que sea vendido seguramente. Y Gecko va haciendo sombreritos. Que eso es buena cosa. Copiamos el seteo de esto. Copiar. Y con la J lo pegamos por aquí. Perfecto. Y ahora copiamos el seteo de esto. Copiado. Y lo pegamos por aquí. Eso. A ver si vamos limpiando un poquito toda esta era que está llena de porquería. El tema de la plata. Venga, en cuanto empecemos a perforar por aquí. Que ya estamos trabajando de hecho en esta zona. Bueno, pues enseguida lo pondremos. Menos 9 grados seguiremos conservando en esta zona. En el interior de la montaña 17. Que esto es una maravilla. Cultivar en interiores justamente por eso. Pero bueno, en fin. En cuanto a fertilizante. Creo que estaremos haciendo fertilizante, ¿verdad? Porque ese era el proyecto que teníamos. Lo que pasa es que no sé si los cadáveres han desaparecido. Puede ser que se los haya comido un perro, ¿eh? ¿Podría ser cualquier cosa? No, aquí tenemos fertilizante. 193. Vale. Bueno, pues 193 nos permite ampliar un poco más esto. Con lo cual, vamos a ver. 193. Flow Soil. Son 10. O sea que tenemos para hacer 19 casillas. Aquí tenemos 6. Aquí 8. 9. Y 5 más son 14, 15 y 16. Bueno, ampliamos un poquito más por si acaso. No están en algún cadáver. Y aquí tenemos un huerto eso un poquito mezclado. Pero bueno, que no va mal. Avaría de una batería. Ajá. Bueno, se van variando cosas. No pasa nada. Componentes hay. Acero también. Que se vayan reparando y no hay más problema por esa parte. Aquí también hay algunos escombros que estaría genial terminar llevándose de ahí. Lo que pasa es que esta reserva pues está bastante llena. Creo que incluso la podemos ampliar un poco. Vamos a ver. Esto era un vertedero si no recuerdo. Eso es. Pues esto lo ampliamos un poquito más para guardar más bloques por esta parte. Ya no hay tanto problema con que se nos cubran ahí los piratas porque tenemos este muro delante. Que desde luego marca la diferencia. Así que sin... Vamos. Por ahí sin preocupación. Aquí seguimos fundiendo escombros metálicos. Ya tenemos finalizando esta investigación. Con lo cual vamos a ir a por los hidropónicos. Ahí está. Luego este. Perfecto. Bueno. Para poder fabricar la medicina. Desocupar también un poquito esto. Cultivaremos la hierba también en aquella parte. Y aquí podemos poner otro cultivo que nos pueda hacer más falta como puede ser por ejemplo. Buf. Esto no me gusta tampoco. Vamos a ampliar esta reserva de comida. Más todavía almacén. Este almacén de comida tiene que abarcar más porque si tenemos comida que se puede estropear en esa parte exterior es mala cosa. Esta entrada a la nevera además debería desaparecer en el futuro. En el futuro ya mismo casi todo esto podría ir desapareciendo poquito a poco. Vamos a comprobar que no haya ningún cable por la parte baja y vamos a demoler todo esto y ampliamos nuestra nevera. Desde luego que sí. Tiene una entrada doble por aquí lo cual evita un poquito las fugas de temperatura pero es que por ahí no debería entrarse a esta zona en ningún caso. Bueno a ver qué ha pasado. Kelvin ha muerto a mordiscos. Vaya. El puma. Este no será nuestro puma ¿verdad? No. Pues está comiendo el cadáver de ese pequeño husky. Mala suerte. Los perros es que es lo que tiene. Van libres y van por todas partes. Tú Winnie. Hombre. No has visto nada. Vale. Pero llévate esto. No hay sitios libres para plata. Vale. Pero para medicinas sí ¿verdad? Tampoco. Nos hemos quedado sin sitio en el almacén para guardar medicinas. Copiamos entonces esta estantería. Copiar el objeto. A ver. Copiar. Sí. Ubicarlo aquí. Y aumentamos un poquito la capacidad de nuestra reserva médica. Desde luego que sí. Bueno. Ni tan mal. Vamos a ver. ¿Qué más? El monitor de signos vitales. Esto estará aquí. A ver. Exactamente dónde tiene que estar. Debe ser colocado al lado de una cama hospitalaria. Cada cama hospitalaria solo se puede conectar con un monitor. Bueno. Lo malo es que no nos marca si está unido o no realmente. Con lo cual. Entiendo que por ejemplo lo podemos ubicar por aquí arriba. Y eso nos daría cobertura segura. Perfecto. Y ya está. Bueno. Pues nada. A seguir investigando. Perfecto. Se puma. Pues mala suerte. La verdad. No era mi intención que se comiese nadie. Pero es lo que hay. Aquí estamos cultivando patatas. Cosa que tampoco nos va a llevar a nada. Eliminamos esta zona. Esta y esta. Vale. Perfecto. Y el bambú. Hombre. Pues tampoco. No pinta nada ahí. Tampoco está mal. Y quiero decir. Es un cultivo que tenemos y no viene ni bien ni mal. Ahí está. Y punto. Aquí vamos a empezar a crear el almacén para la plata. Aunque lo suyo sería quizá guardarlo en lengua echándose un canotillo de los suyos antes de seguir con la faena. Bueno. Me parece bien. Este almacén incluso lo podemos ampliar un poco más. Hasta el final. Ahí está. Bueno. Pues aquí vamos a empezar a crear un almacén. No sé si lo suyo para guardar la plata sería utilizar unas estanterías. Al fin y al cabo da lo mismo. O sea. Por jugar. Da igual como estemos jugando. Podemos hacer lo que queramos. Pero. Por ejemplo. Guardarla en estas estanterías. Estaría genial. ¿Cuánto nos cuesta exactamente? 50 de acero. Hombre. Yo creo que vale la pena. Crear aquí unas cuantas estanterías para guardar la plata. Guardaremos el oro. Guardaremos el jade. Todo lo que sean. Bueno. Pues piedras preciosas o materiales un poquito más caros. Giro. Claro. Nos hemos saltado aquí una línea. Vamos a cancelar entonces esto. Y mandamos a Legua a minar aquí. Acompañarle para que cunda un poquito más la cosa. Venga. Cerremos el tiempo. Ahí está. Cuando. Perfecto. Eso es. Bueno. Pues entonces ahora sí. Seleccionamos uno de estos. Una de estas estanterías largas de acero. Y vamos a guardar la plata por ahí. Bueno. Esta zona debería estar también iluminada. Desde luego que sí. No sé con qué tipo de luz. Podemos poner una luz blanca y punto. Por ejemplo. Para iluminar todos estos cereales. Aunque es verdad que esta zona está un poquito más fresca. 11 grados contra 17. Porque tiene mucho contacto por esta pared. Digamos. Hombre. Pues habría que verlo. Esta puerta casi que debería estar sin utilizar. Aquí no hay corriente eléctrica. Vamos a ponerla por ahora sellada. Ahí no hace falta entrar. Si hay que entrar a la cocina se entra por aquí. Y a por comida pues tenemos por ejemplo disponible en esta zona. Este zumo lleva aquí muchísimo tiempo. No lo estamos utilizando. Vamos a ver si podemos sustituir esto. Comida lujosa. Vamos a limpiarlo todo. Y ponemos únicamente buena comida. Por ejemplo para acá. Ahí está. Que tengamos ahí la buena comida y no la tengamos por ahí dispersa. Bueno. Pues dejamos el tiempo correr. Ahora corriendo. Eso es el tiempo. Vamos por ejemplo a poner un suelo para completar la nevera. Recuerdo pusimos este por evitar resbalones. Aunque en realidad no se producen nunca. Pero bueno. En fin. Por ponerlo tampoco pasa nada. Y podemos incluso yo creo que ampliar esta reserva un poquito más ahora. Bueno. Poco a poco va avanzando la cosa. Que no está nada mal. Llega la noche. Cae la noche. Vale. Ya no tenemos a nadie comiendo por aquí. Cosa que me hace ilusión. Vamos a eliminar este pilar que dijimos que le íbamos a quitar hace un tiempo. Creo que no va a colapsar ningún tejado por quitar eso. Espero que no colapse ningún tejado porque sería una torpeza. Pero bueno. En fin. Seguimos al lío. Aquí nos falta la mesa. La propia mesa. No ha sido copiada. Bueno. Pues no me di cuenta. Pero la copiamos y la ubicamos ahí. Perfecto. Y ya tenemos un poquito más de ocio para esta gente. Bueno. ¿Qué más? ¿Deberíamos fabricar más fertilizante? Aquí tenemos un poquito más. Que ha salido de los dos cuerpos. 18 y 5. Son muy poquita cosa. Pero bueno. Iremos utilizándolo. Desde luego que sí. Por ahora la hidroponía se investigará bastante más rápido. Espero. Creo que lo hemos seteado. Sí. Para que sea investigado. Vendrá que con seguida. Y mientras no haya colonos ociosos. Pues oye. No hay problema. Ya irán. Ya irán empleándose cada uno de sus cosas. Esto vamos a ver. Seleccionamos para ir guardando por aquí la plata. Limpiamos todo. Y seleccionamos únicamente maderias primas. Por ejemplo. A ver. Oro, plastecero, plata. Aquí. Perfecto. Prioridad. Importante. No. Crítica. La plata tiene que venir siempre para acá. Copiamos el objeto. Y lo vamos replicando por toda esta zona. Habrá que poner una antenita de estas aquí en el interior. Para detectar que esto es un almacén de plata. Si no, no va a funcionar. Pero bueno. No costaría mucho construcción. ¿No? ¿Era varios? Sí. Baliza de comercio orbital. Pues eso. Una pequeña baliza en la zona interior. Para que detecte toda esta reserva. Puede venir por ejemplo hacia acá. Pero no va a abarcar todo. Bueno. Pues entonces mejor la tiramos hacia aquí. Criendo plata. Esa es la historia que vayan colaborando en las tareas de la colonia. Esto podemos copiar este objeto y poner otro más. Aparece acero aquí en el interior. Lo cual está genial. Bueno. Pues oye. Si lo explotaremos. Claro que sí. ¿Por qué no? Faltaría más. Plata 2740. Yo creo que podemos. O más bien debemos llamar una caravana de estas de objetos exóticos. De los coalición de Jarvela. Tico 20 para acá. Creo que los cobran más o menos parecido. Vaya quien vaya. Tico anda muy despacio. Vale. Tiene una pierna prostésica sencilla. A ver. Mejoraremos mucho. Movimiento 27. Conciencia. Ah bueno. Es porque lleva una cicatriz de herida de bala en la cabeza. 3 de 10. O sea. Tico está. Pua. Pobrecillo tío. Lo has puesto ahí como. Tú limpia. No hagas nada. Y no te molestes. Grae. Ven para acá. Habrá que ponerle un implante en la cabeza. Tico o algo así. Porque está un poco hecho unos trapos. Ayuda a meditar. No. Necesitamos 700 de plata cerca de la baliza orbital. Vale. También la cobran más cara. Bueno. 700. No. 700 de hecho no es tan cara. Bueno. Vamos a minar aquí una línea más. A ver si encontramos un poquito más de acero. Aunque creo que no hace falta sacarlo de aquí. Sí que vamos a tener por supuesto un cable eléctrico. Porque hasta aquí no llega la energía. Y mientras no podemos hacer nada. Que sea subterráneo por supuesto. Para evitar los líos. Y listo. A funcionar por ahí. Bueno. Morteros. También sugeristeis hace un tiempo. Que pusiésemos un mortero. De los de proyectiles electromagnéticos. Que esto sirve para frenar a los gusanos. A los mecanoides. Bueno. A los secadores. Imagino que también. Desde luego sería interesante. Seguramente lo planteemos. Aunque por ahora. No tengo muy claro que lo quiera hacer ya mismo. En cuanto a silates. Nos vamos quedando sin. Aquí está todo este heno. Deberíamos llevarnos todas estas piedras también. No sé si es que los perros no tienen. Claro que las piedras se llevan hasta aquí. O es que les pillan muy lejos. Buah. Es que hemos llenado la reserva hasta arriba. De hecho estamos moviendo escúmeros de piedras desde todas partes. Bueno. A ver. Bien está. Desde luego que tampoco es mala cosa. Sadako sigue fundiendo escúmeros metálicos. Y siguen apareciendo más y más y más. Todo el rato. Animales hambrientos. Múfalo. Ojo. ¿Por qué no podemos comer? ¿Por qué estos animales no pueden comer? ¿Algo hemos cancelado en algún sitio? ¿Crear zona para llegar gallo y gallina? Vaya hombre. Claro. No hemos abarcado justamente esto de aquí. Que esto sí que tiene que estar cubierto. Vamos. Por completo. De hecho casi casi si me aprietas deberían poder entrar hasta aquí. Ahora sí. Van a poder venir a comer. Vaya. Pues estaba eso un poco mal tirado ahí. De hecho esta reserva tendría que ser de heno. Y las croquetas para otro sitio. Esta sería la historia. Claro. Esta de reserva tiene que ser de este tipo. Vamos a copiar esto. Copiamos el seteo. Lo pegamos hacia acá. Y que se encarguen los propios perros. Y de mover las cosas de un sitio para otro. El heno lo pueden comer todos los animales. Y los perros van libres. O sea que pueden comer otros animales. Pueden comer donde haga falta. Con lo cual no habría problema. Bueno. Vale. Vamos a ver. ¿Qué más? Estábamos por aquí con la zona de la plata. Vamos a copiar este seteo también. Vamos a ver. Seleccionamos esto. Copiamos el objeto. Y lo pegamos por aquí. Bueno. Copiar no. Copiar configuración y pegarla. Mejor dicho. Pegamos y pegamos. El problema es que esto no se enciende hasta cierta hora de la tarde. Con lo cual esta baliza claro está desconectada. Y no podemos solicitar la caravana comercial justamente ahora. Porque además aquí tenemos 200 de plata y 500 o 700. Hombre. Deberíamos tener suficiente para poder llamar. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hisield? ¿O Hisield está más o menos cerca? Venga. Pues llama tú. Coalición de Jaravela. El prisionero. No sé qué está haciendo. Habrá que buscarle. A ver si está haciendo SIDATS o qué está haciendo por ahí arriba. Bueno. Necesitamos 700 cerca de la baliza orbital. Pero aquí hay 700, ¿verdad? Si no me estoy yo confundiendo. Vamos a ver. 700 hay aquí. Esto es una baliza de conversión vital. Ajá. 200. Vaya. Pues no sé dónde he visto yo los otros 500. No. Pues no es suficiente. Vamos a ver. Hay que encender esto. Entonces. Uff. Es que claro. Este interruptor nos va a dar la lata. Vamos a ponerlo en marcha todo el día. Y ya está. No sé si esto va a servir para encenderlo o qué. Vamos a ver. SIDATS. Ven y enciende esto. Vamos a ver. Encender este interruptor. Desde luego esto nos va a dar la lata un poco. Vale. Ahora sí. Pues ya puedes venir entonces a llamar. Dentro de muy poco ya está la baliza de conversión vital encendida. Vamos a llamar de nuevo. Coalición de Jaravela. Pedimos otra caravana de objetos exóticos. A ver si con estos sí que conseguimos los malditos robots. 700. Bueno. Vale. Antes nos costaba 1.100. Así que objetos exóticos. Perfecto. Llegará dentro de unos días. Lo típico. Iremos esperándola. Por ahora creo que de energía vamos muy sobrados. Con lo cual mantener ese almacén encendido pues tampoco da mucho problema. Aquí no sé muy bien por qué estamos vaciando esta batería. Quizás sea berío. Puede ser que esta bombillita está chupando 12 vatios. Es muy poca cantidad. No creo que tenga potencia suficiente para descargar esa batería de forma significativa. Bueno. El oro. Tenemos ahí un pequeño montoncito de oro. Vamos a ponerle una estantería propia también para guardarla. Vamos a ver dónde estaba esto. Mobiliario. Eso es. Tenemos las pequeñajas estas. Por ejemplo. Queremos guardar oro pero no queremos hacerla de oro. Ahí está. Si no, no quedará oro que guardar. Todo esto lo podemos ir moviendo de lugar también. Y ahí pondremos una iluminación también en el futuro. Gecko sigue investigando por esa parte. Perfecto. Morgan no está haciendo nada. No se levanta de la cama. Quizás esté impedido. Y eso no me he dado cuenta. Y lo habéis dicho además. Hombre. Manipulación ninguna. Claro. Dolor de leve. Con conciencia muy mala. Movimiento. Pues va a ser penoso. Lleva una herida de bala en la cabeza. Y eso nunca es mala. Nunca es buena cosa. Con lo cual. Prisionero. Liberar. Y aguarar. No queremos prisioneros por aquí. Vamos a ver si viene Syl o viene Gecko. Gecko. Descansando. Bueno. Pues entonces. Magic. Creo que no está autorizado hacer este tipo de cosas. No. Bueno. Pues entonces Syl. Ojo que Syl está enfermo con su historia del asma. A ver si en algún momento llegamos a ponerle unos pulmoncitos ahí. Extras o algo de eso. Desde luego haría falta. Bueno. Para esta zona de aquí vamos a ir creando entonces ya. Lo que es la zona de cultivo. Para los hidropónicos. Está en Garden Tools. Si no recuerdo mal. No. Bueno. Entonces estará por aquí. Pues no. ¿Dónde estaba entonces esta historia? Vamos a ver. Garden Tools. No. Es que claro. Por aquí no tiene ningún sentido que esté. No. No lo veo. El tema de los hidropónicos. Yo creo que debería estar en Garden Tools. Igual me lo estoy saltando. Pero está integrado con este mod. Si no recuerdo mal. Por aquí. Producción. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Tampoco. Bueno. Pues vamos a ver. Entonces tiene que estar por aquí. Por fuerza. Planter Box. Vamos a ver. Vamos a ver. No puede ser tan difícil. ¿Dónde estará? No lo hemos investigado todavía. Vale. Eso es lo que pasa. Creía que habíamos investigado la primera fase. Madre mía. ¿Cómo estamos? Qué despistes. Es que son tantas cosas las que estamos pensando. Voy saltando de un sitio a otro. Siempre hay algo que hacer. Es algo que se te pasa. En fin. Un lío. En cuanto a setas. No están yendo muy bien. Que digamos. No crecen suficientemente rápido. Lo cual desde luego no es lo idóneo. Luz tienen. En fin. El suelo está bien fertilizado. Lo que pasa es que no son tan sensibles a la fertilidad. Sí. Y se ha dado con dos de galletas. En fin. Cosas que pasan. Tampoco nos vamos a preocupar mucho. Porque dos melones se anden dando de toñas ahí en la gara. Quien sabe por qué motivo. Hay que llevarse también todas estas piedras. Había que ampliar más todavía este vertedero. En fin. Hay una labor ingente que hacer aquí. Zonas. Vertedero. Ampliemos este un poco más. Que llegue hasta aquí abajo. Tranquilamente. Ya que ahora los piratas no lo pueden utilizar como antes para cubrirse contra nuestros ataques. Pues eso. Hagamos un grandísimo vertedero en la zona exterior de la base. Donde guardaremos toda esa porquería. Bueno. Estamos fundiendo más escumbros metálicos. Pero esto no se sabe. Los perros siguen trayendo. Seguimos fundiendo más. Y hay que seguirnos. Los pumas ya nos están causando algún problema. Babette era un perro que tenía un tiempo. Embarazada. No. Vamos a ver. Se acabó el tema de los pumas. Me he cansado con los pumas. Para cazar. Será para cazar. Este es para sacrificar. Este es nuestro. Este no hay que matarlo. Desde luego deberíamos cazarlo. Y ya está. No es una historia que se nos vayan comiendo los animales como es de la gana. Con lo cual Seraph. Vamos a ponerlo a cazar este bicho. Lo malo es que vamos a tirotear a un elefante. Los elefantes se pueden volver locos. Y si se vuelven locos los elefantes ya tenemos el lío montado. Porque pueden lanzarse a un ataque contra la colonia. Y la verdad que no es lo que más ilusión me hace. Bueno. Terminemos de reforzar esto también. Que era otra historia que nos queda por hacer por aquí. Esto reforzado. Perfecto. Aquí deberemos reforzar con una línea más. No va a venir nunca mal. Y se están reuniendo. Ojo Seraph. Ha sido un tiro... A ver. Un tiro certero. Le hemos dado al puma. Hay que vigilar muy bien esto. No queremos que le ataque. Uf. Pues va a llegar. Seel y Seraph. Corremos hacia base. Mira. Corriendo para casa. Seel no corre tanto. Es lo malo. Madre mía. Ya la estamos liando. Vamos a ver. Vamos a ver. Seraph. Tú vas muy mal equipado para darle un golpe a ese bicho sin matar a tu colega. Vamos a traerlo, por ejemplo, hacia acá. Salimos. A ver si podemos encajar en un tiro así. O sea, así. Uf. Madre mía. Casi. Me traiciona haber cuidado. Vale. Bueno. En fin. No ha sido todo lo malo. Ha sido una torpeza, la verdad. El tema de cazar al puma. Siempre hay que mandarlos en grupo. Lo hemos hecho un montón de veces. Pensaba que Seraph iba a tener algo de buena puntería. Pero no ha sido así. Bueno. Pues estos dos se van a perder la boda. Es lo que tiene. Y se lo va a perder también. Me temo que nuestra querida Kel. Porque este tipo tiene que recibir tratamiento. Se ha llevado un buen tiro. Así que Kel. ¿Dónde andamos? A ver que la busque. ¿Dónde está exactamente? Por aquí. Asistiendo a la ceremonia. Sí. Pero ya os digo. Aquí hay un problema bastante más gordo. Seraph. Era médico también. Si no recuerdo mal. A ver. Social. No. Perdón. Personaje. Medicina. ¿Qué teníamos aquí? Un 4. Hombre. Pues yo que sé. Para atenderlo. Vale. Arañazo. Pierna izquierda. Destrozada. Reciente. Vaya hombre. Pues esto sí que es una historia. Va a ser una historia grave. Seraph. Licenciado. Y Kel. Lo siento mucho. Tienes que venir a tratar a este. Que además vamos a tenerle que hacer una pierna. Al pobre. Venga. Vamos a poner aquí para fabricar una prótesis. La hemos liado hoy bastante. La verdad que sí. Ay. Madre mía. Fin. No sé por qué lo he hecho de esta forma. Siempre mandamos. Solemos mandar una. Una pequeña división de gente. Para lanzar los ataques. Por el motivo que sea. Pues eso. He lanzado a uno solo. Creyendo que iba a ser capaz de distriotearlo desde más lejos. Pero ha sido imposible. Bueno. Sí. Por suerte todavía anda. Así que no está tan mal. Bueno. Se va a equipar de nuevo. En fin. Salud. Pierna izquierda. Esta uzana caminará súper lento. Muy mala. Claro. Pues eso. Le vamos a tener que poner una pierna. Va a recuperar su dragón off. Va a recuperar su dignidad. El pobre. En fin. Vamos a dejar lo que haga. Lo que tenga que hacer. Y cuando quiera que vuelva a la boda. Que tampoco tiene un... No está forzado a estar por ahí ahora mismo. Bueno. Terminó. Sí. Vale. Tico ha muerto. No me lo puedo creer. Este es... Madre mía. Os recuerdo. No me lo puedo creer. En qué momento ha muerto este. En el otro lío. Seguramente. Subidón de hoja de fumar. Ha muerto. Tenía una... A ver. Estaba muy mal. Tenía una cicatriz y una herida de bala en la cabeza. Qué pena. La verdad. Y se ha pillado un subidón y se ha muerto. No sabía yo que te podías morir de un subidón de fumar hierba aquí en el juego. La verdad. Me parece rarísimo. Pero desde luego que sí. Se nos ha ido. Pero... Pero bien. Pues... Vaya tela. Qué pena. Porque el tipo la verdad que ha estado aquí un montón de tiempo. Lo tenemos ya limpiando. Estaba... Habíamos hablado justo de él hoy mismo. Que estaba bastante perjudicado y tal. Vamos a tenerle que fabricar una pequeña tumba. Un sarcófago o algo así. Meterlo dentro. Tenemos a Firefly. A Bandril. También estuvo con nosotros. A Tobías. No sé quién era exactamente. Pero... Qué pena. No sé si lo podemos haber evitado. Desde que... En qué momento pilló la... La intoxicación. Dolor menos 20. Conciencia menos 30. Movimiento menos 10. No sé si lo podemos haber tratado, por ejemplo, cuando pilló la sobredosis en ese momento y haber hecho algo por él. La verdad es que nunca me había pasado esto. Es la primera vez que lo he visto. Pero me imagino que... Puede ser que sí. Lo que pasa es que aquí entra el lío de la fiesta. Es lo que pasa. Si se nos cae ahí y nos sale el aviso, enseguida lo vemos. Pero entre el lío este del pobre Seed, que le ha atacado el Puma. Que había ahí una fiesta y el tipo se ha puesto hasta arriba. Ha caído muerto y no se ha enterado nadie al final. En fin. Ya se ve que andaba un poquito raro. Hacía cosas raras. Estaba bastante tocado el hombre. Y... Pues... Mala suerte. En fin. Muy mala suerte. Bueno, vamos a enterrarlo enseguida. Vamos a crearle un pequeño sarcófago. Giro. No vamos a trabajar. Vamos a trabajar esta noche para hacerle un pequeño sarcófago a este tipo. Que por lo menos descanse en paz. Por ahora lo dejamos ahí. En fin. Pobretico, la verdad. Ha sido un bajón. Descansando. No. Vamos a trabajar aquí mirando esta pizarra. Venga. No hay descanso que valga. Giro. Listo. Vale. Ahora vamos a crear riesgo con la paso mental de Sild. Puede ser que sea porque estaba bastante mal. Además, sin peligro inmediato. Está sangrando todavía. Debe que ir a la cama. Básicamente este hombre. Hay necesidades. ¿Qué tal estamos? No le importa que haya muerto. Colón o muerto. Un menos tres. Le importa tanto que haya muerto su colega como que le hayan dicho feo. Yo que sé. O que haya muerto un prisionero. Incluso le fastidia más. Te vas a venir aquí a descansar, Sild. Ahí está. Bueno. Pues nada. Creamos un sarcófago pequeñazo para esta gente. Y se acabó la historia. Vamos a ver. En fin. No hay más que hacer. Sarcófago. Lo podemos hacer de un material un poquito más noble. Aunque no sé si nos compensa o no. Bueno. Lo podemos hacer, por ejemplo, de granito. Ahí está. Un pequeño sarcófago para nuestro querido Tico. Aunque no. Ya que los dos son de madera. Pues haremos lo propio. Entrenaremos uno de madera. Y se acabó la historia. A ver. Perfecto. Bueno. Magic está despierto. Y puede venir en cuanto salga del servicio a atender esto. Levanten las manos. Construyendo. Vente para acá. Venga. En fin. Pobrecillo. Que mal rollo tú. Se ha muerto. No se ha dado cuenta nadie ni nosotros. En fin. Que cosas. Bueno. Almacén. Seleccionamos aquí el oro para guardarlo. Vale. Ahí tenemos plata. Bueno. Hemos solicitado estas gravanas. Ya irá viniendo. Creo que nunca habíamos perdido tantos coronos como en esta serie. En todas las partidas que hemos jugado. Creo que nunca habíamos perdido tantos como en estas. En fin. Vamos a ir creando aquí el tema del hidropónico. Que quería hacerlo desde hace tiempo. Pero no contaba con la muerte de este hombre. Construcción. Muro de caliza. Si no recuerdo mal. Ponemos una salida hacia el exterior. Luego ponemos otra salida hacia acá. Y podemos incluso abarcar toda esta zona en el futuro. No sé cómo de grande va a ser. Pero en fin. Todo lo grande que haga falta. Zonas. Áreas. Pondremos aquí tejado de edificio. Porque esta zona está desprovista en esta parte en concreto. Ahí está. Todo bien sellado. Perfecto. Bueno. Pues eso. Legua. Acu. Legua falló. Bueno. No pasa nada. En la zona de cultivo hidropónico. Lo vamos a hacer con este tipo de suelo también. Que es el aislado. Este que es. Bueno. Digamos más limpio. ¿No? Con menos probabilidad de que la gente infecte. Aunque no haría falta. No sé si quizás sería un poco de desperdicio. Y nos compensaría más poner otro tipo de suelo. Un poco más barato. ¿No? Sobre todo en cuanto al gasto de plata. Porque son 15 de plata por cada loseta. Al final esto es un buen tramo de suelo. Y se nos va a ir de las manos. Bueno. Podemos hacer incluso. Por ejemplo. Estas de paneles metálicos. Para zona de cultivo hidropónico. Que luz casi un poquito más moderna. Digamos. Hidroponía finalizada. Ya era hora. Perfecto. Tenemos la siguiente en cola. Si no recuerdo mal. Con lo cual debería hacerse sola. Ajá. Ahí estamos. Investigando. Enseguida. Además a buena velocidad. Bueno. Pues sigamos el lío. Paneles metálicos. Por ejemplo. Para toda esta zona. Perfecto. Hasta allí. Y crearemos una pequeña puerta. Para acceder hacia aquella parte. Bueno. Proyecto completado. Perna. Vale. Se han malogrado unos cuantos recursos. Leguas tiende a fallar de vez en cuando. No sé por qué motivo. Vamos a ponerle a este pobre. Pues una pierna prostésica izquierda. Porque vamos. Esa que tiene. Para que las prisas. Pierna prostésica izquierda. Perfecto. Mandaremos a nuestra querida Kel. No sé si haría falta encender esta lámpara. Está en marcha de hecho. O sea que un poquito de luz da. De hecho aquí tenemos que tener iluminación. Muy iluminado. 100%. Eso es. Pues Kel a operar a este. Necesita materiales. ¿Qué tipo de materiales? Si tenemos aquí la pierna. Quizá alguien la tiene reservada. Puede ser. Vamos a irlo observando. No queremos tener un lío ahí. Que le ponga la pierna a alguien que no debe. Y aquí tenemos que deconstruir todo este muro. Y poner otro. Otro tipo. Vale. Seguimos fabricando alguna prótesis. Me parece bien. Seraph. Legua. Giro. Va a hacer la operación. Hombre. A ver. Pues no es lo más recomendable. A ver. Puede ser que le salga bien. Tenía un 82% de probabilidades de hacerlo bien. Pero vamos a esperar mejor un poco. Que Kel se despierte. Y venga a operar. Ella. Eso es. Es que el resultado es un 100%. Vamos. Es imposible que falle. O al menos eso dice. Bueno. Vamos a demoler además órdenes. Demoler todo esto de aquí. Para poner la pared esta de caliza. En fin. Por la manía. Esto es una puerta de acero. Hay que llevar cuidado con eso. Y esta puerta debería ser también de acero. ¿No? Aquí tenemos puertas de pizarra. Puertas de todos tipos. Vale. Sildes ya tiene esa pierna nueva. La verdad es que Kel ha sido increíblemente rápida. Ya tiene un brazo y una pierna prostésica. Bueno. Pronto haremos otro tipo de piernas. Este perrillo ha muerto. Babette. La pobre. Le falta un buen pedazo de más. No sé si mezclar aquí. Es que animales con personas no me parece del todo correcto. Vamos a crear aquí otra tumba. Copiamos este objeto. Lo ponemos hacia acá. Vamos a crear alguna más. Para los animalillos que vayan muriendo. El otro era un cachorrillo y tal. Pero este lleva bastante tiempo por aquí. Está feo. No. Dejarlo de tirado. A ver dónde estamos. Con algún colono que pueda venir. Meniño por ejemplo. ¿Qué estabas haciendo tú? Llevando a cero. Venga pues vente a enterrar esto. No. Claro. Primero habrá que... Ojo. Que no quiero que nos lo comamos. Vamos primero a crear la tumba propiamente dicha. Y luego nos ponemos con el resto. Magic llevándose un café. Echándose un cafetillo. Venga. Se ha hecho un café ahí mientras charla con legua. Y ahora que venga a construir esto. Venga. Bueno. Orden en el desorden. Poco a poco avanzando. Si por lo menos caminara un poquito más rápido. Habría que ver las condiciones médicas de toda esta gente. Movimiento 47 de Gecko. ¿Por qué? Por la tibia derecha. Habría que ver si operamos a este tipo. 57 también para Sadako. Aunque está herida ahora mismo. No habría que tenerlo en cuenta. Legua ya tenía algo mal. A ver legua. ¿Qué le pasaba exactamente? Legua. ¿Qué tal estábamos con esto? Bueno. Claro. Es que ahora mismo está hasta arriba. Eso es lo que pasa. Y la otra persona que me ha llamado la atención es Gecko. Gecko. A ver dónde estamos. ¿Y qué es lo que le pasa a este tipo? Tibia derecha fracturada. Hombre. Pues esto no ha sido tratado. ¿Qué es lo que pasa? Autotratarse. Vale. Si me parece bien. Bueno. Claro. Porque no es. No puede. El mismo no puede. No está herido. Gecko. Pues esa pierna. Parece ser que se rompió. Y se recuperó mal. O alguna historia así. Habría que intentar. Desde luego hacer algo. Porque con una pierna menos. No se tiene que. Una tibia rota. Antes luego no se tiene que andar muy bien. Ya tenemos esta tumba hecha. Vamos a configurarla. Almacén. Para que sea. Animales. Bueno. Vamos a poner animales en general. Creo que alguien se dará cuenta. Y vendrá a enterrar al perro. A ver. Prohibido. No. Vamos a autorizarlo de nuevo. Perfecto. Y ponemos a Gray. A ver si puede llevarse este cadáver. Ahora sí. Enterrando a Babette. Bueno. Pues eso. Perdemos animalillos. Perdemos personas. Perdemos de todo. Pero en fin. Poco apugremos. Consiguiendo todo lo que nos proponemos. Sadaka se desmayó. Debido al agotamiento extremo. Lo pusimos a fabricar prótesis aquí demasiado tiempo. Es verdad. Bueno. No pasa nada. Eso no va a ser muy grave. Vale. Investigación avanzando. Solamente tenemos que esperar. Y Sil. Ya podemos anularle esta. Bueno. Ojo. No se puede mover. ¿Por qué? Por la anestesia todavía. Dolor moderado. Conciencia muy mala. Movimiento ninguno. Vale. Si se está recuperando la anestesia. Ese es el problema. Bueno. Pues tenemos ahí a dos personas. Ciudadanos en el suelo. Magic. Súbelo en la cama. Aunque sea. Que no se diga. Bueno. Sí. Según justamente ahí se acaba de levantar. Y se acaba de ir. Vale. Vienen estos mercaderes de objetos exóticos. Que es lo que queríamos. A ver si podemos comprar algún robot. Algún maldito robot. Que sea capaz. Aunque no tenemos mucha plata. Desde luego. Pero a ver si podemos comprar un reloj. O sea un reloj. Madre mía. Un robot. Y si no iremos al campamento de esta gente. A ver si podemos. Bueno. Pues comprar uno al menos para que limpien. Ya que Tico no está. Creo que se dedicaba. Si no recuerdo mal. Que en su momento es libres. O algo de eso. Sí. Era aquel. La veterinaria. La enfermera. O la médica realmente en la colonia. Ya hemos enterrado a este perrillo. Hemos enterrado al pobre Tico. En fin. Crearemos una capilla aquí dentro de poco. Porque empieza a haber ya acumulación de gente. Por esa parte. Sild. ¿Qué tal está? Con la anestesia. Imagino que un poco mal todavía. Bueno. Además va hasta arriba de hierba. Venga. Pues Seraph. Ven tú a negociar. Descansando. Pero tienes que venir a negociar. Está muy feliz. Ven a tratar con Fiona. A ver qué podemos hacer. Venga. A ver si volvemos. Ganamos mucha plata. Luego vamos y compramos el robot nosotros. Y nos lo traemos. Venga. A tradear. Bueno. Podemos vender gallos, gallinas, perros. De todo. T4. ¿A qué se refiere esto? T4. No sé a qué se refiere la verdad. Ah bueno. Claro. Al nivel de tameo que llevan. Imagino. Bueno. Pues podemos vender alpacas. A ver qué es lo que tienen ellos para comprar. Básicamente. Qué es lo que nos interesa. Estación de... No. Tienen la estación de... Donde va el robot a recargarse. Digamos. Pulmón sintético. Esto estaría genial. Un reemplazo de pulmón de alta tecnología. Hace un suave zumbido. Vaya hombre. Pulmón sustituto. Hace un profundo ruido al respirar. Bueno. Pues por ejemplo. Para Sil estaría genial. Desde luego que sí. Recuperarle eso. Vamos a ver qué podemos vender. Vamos a vender primero todo lo que tengamos que vender nosotros. Animales. Creo que podemos ir tirando de vender alguno. No. Por ejemplo. El puma. Lleva mucho tiempo con nosotros. Pero es que no le hacemos ni caso. Va por ahí deambulando a su rollo. La alpaca. A ver. Están bien. Porque nos van a dar un poquito de lana. Eso desde luego es interesante. Los pollos todos para afuera. Gallos y gallinas. Conservamos a la gallina vieja. Y vendemos el resto. Ahí está. Gallo joven 3. El ratabón. Tenemos un montón de tiempo. Adiós. Ya está bien. Ya. Creo que lo hemos tenido demasiado tiempo. De hecho. Bueno. Vamos a vender también algunos huskies. Por ejemplo. Estos que están sin tamear. Vale. Este también lo vamos a vender. 600 y pico. Hombre. No. Para el pulmoncito este nos cuesta una pasta. Lo que podemos hacer es en el futuro intentar. Bueno. Pues conseguir. Conseguir más. Básicamente. Múfalos tenemos. Pero no tenemos tantos. No tenemos tantos múfalos. La verdad que para el tema de conseguir toda esa plata. Pues nos va a ir genial. Y los perros es que nos hacen el favor de llevar material más que nada. Podemos incluso vender alguno de estos. Aunque tampoco ganaríamos demasiado. Buenas comidas podemos vender tranquilamente la mitad. Menos 50. 1088. No estamos ganando mucho la verdad. Componentes. No. Ni vendemos ni compramos. Componentes. Tenemos algunos por reparar también. Eso es interesante saberlo. Medicina del mundo brillante. Siempre es súper cara. Como es normal. Pero bueno. No pasa nada. Ya os digo. El tema del pulmón estaría genial. Pero no sé si es. Una de nuestras prioridades ahora. La verdad que sí le ganamos muy poquita pasta a esto. Porque 700. Hombre. Podemos vender más perros también. Por ejemplo. Este. Bucanir. No sé. No sé. No sé. Por ahora es que nos ayudan a llevar cosas. Warhold. Podemos vender a este. Aunque lleva ya un tiempo con nosotros. Pero. ¿Por qué no? Vendemos a los que están en nivel 2. Por ejemplo. Es Nisi. Riff. Estos. Y estos los vendemos. Perfecto. Vendemos a algunos perros. Yo creo que vale la pena. Sobre todo estos. Los que están pocos educados. A cambio de comprar ese. Ese pulmoncito. Ponérselo así. Que el tipo está cada 2x3 mal. Además es muy buen negociador. Y puede ser incluso mejor que Seraph. Neuroentrenadores también tenemos. En fin. Un montón de historias. Pulmon sintético. ¿Cuánto nos cuesta? 1.200. Bueno. Esto sí que no lo podemos permitir. Así que aceptamos. Y listo. Luego iremos a tradear nosotros a la ciudad. Y se acabó la historia. No pasa nada. Bueno Sil. Te vamos a dejar como nuevo. Ya verás. Sil. Le vamos a comprobar exactamente. Qué nivel de tanto tenía 11. Seraph. Ha ido mejorando con el tiempo. Pero sigue estando en un 9. Porque el tipo tiene pasión. Pero no es lo mejor. Entonces luego. El pequeño ahorro que podamos. Ganar con uno y con otro. No sé si nos va a compensar. Pero sería interesante. Es que Sil. Siempre está aquí por el tema del asma. Ligero. Bueno. ¿Necesitamos 2 pulmones o 1? Esto va a estar gracioso. Extraer pulmón. Retirar pulmón. Bueno. Implantar pulmón. Pulmón sintético. Hace falta 2. Claro. No eran pulmones. Bueno. ¿Mejorará su asma esto un poco? No lo sé. Pero. Si lo hace Kel. Yo creo que no hay que tener ningún miedo. Kel es suficientemente bueno para poder hacer esto. Kel opera a este tipo. Vamos a ver. Va por el pulmóncito que está allí fuera. Compararemos otros. La verdad es que no lo sabía. Era una historia a la que nunca había enfrentado. Con lo cual. Pues estaría interesante comprobarlo. A ver qué tal si mejora el tema ese. Aunque pensaba que lo íbamos a arreglar con uno solo. Pero vamos. Ya veo que ni de coña. Venga. Vamos Kel. Ahí van los pollitos y las gallinas y toda la historia. Bueno. Pues eso. Debe salir bien la operación. Ahí está. Sil tiene un pulmón nuevo. Con lo cual. Tiene asma solamente en el pulmón. En el otro ladito. Vale. Respiración más 20. Movimiento más 10. Eficiencia 100. Bueno. Esto debería compensarlo bastante. A ver cuándo recupere el tipo. Debería compensarlo bastante. Creo que hemos hecho algo bueno por él. Y eso desde luego nunca va a ser mala cosa. Bueno. Deberíamos partir de aquí. Llevarnos unos cuantos múfalos. Vamos asegurarnos de que los animales estén siendo bien educados todos. Vale. Ahí tenemos Mucanir por ejemplo. Que son demasiado jóvenes. De los viejos no hemos vendido prácticamente a nadie. Y habría que quizá postamear todos estos múfalos también. Para llevarlos como muras de carga. Las alpacas. Bueno. Me da un poquito igual. Las alpacas pueden estar ahí a lo loco. Libremente. Sin ningún lío. Y habría que ver quién más tiene vínculo. Si alguno de estos perillos tiene vínculo con alguno. Por si acaso lo estamos perdiendo. No. No. Tampoco. También es cierto. Cuando decimos el tema de la caza. Seraph va con este. Con Linus. Vale. Pues Seraph le autorizamos que vaya cuando esté libre. ¿Verdad? Es esto de aquí. Ajá. Vale. Bueno. Pues la verdad es que sí. Si hubiese ido acompañado a lo mejor de algún perro. Le podría haber ayudado. Y eso habría estado genial. Este que le acompaña también con este libre. Aquel. Estos no queremos que acompañen a nadie. Perfecto. Y el resto sí que sean educados. Por ejemplo. También en llevar medicinas. O sea medicinas. En llevar historias. Bueno. Vale. Pues ahí que seguimos con historia. Venga. Morgan tiene que ser liberado. O lo que sea. Prisionero. No puede caminar. Claro. Con lo cual no podemos liberarlo. Pues al final va a haber que... No tengo muy claro lo que habrá que hacer. Pero algo tenemos que hacer. Hemos fabricado alguna parte prostérsica más. Vale. Hemos fabricado un pie. Creo que alguna mano podríamos tener más. Ir haciendo alguna. Por ejemplo. Seraph. ¿Podemos venir a liberar a este maldito tipo? ¿A Morgan? ¿Desvestir a Morgan? No. ¿Y por qué? Pues vamos a tener lo que sacrificar. Porque ahora mismo es un tipo que come y ya está. Podemos hacerlo como una granja de órganos al final y todo. Madre mía. ¿Cómo estamos? Yo creo que hay que practicarle la eutanasia. Y ya está. Claro. Con ciencia un 30%. Este está como tico. Este le damos... Uno de estos. Y a lo mejor se nos va. Yo que sé. Vamos a ponerlo. Por lo menos que se vaya feliz. Pero es que claro. Este tipo está hecho unos zorros ahí. Este está hecho un trapo también. Que ni poco futuro tiene. Bueno. Hidroponía avanzada. Ya está investigada. Perfecto. ¿Podemos seguir investigando algo más? Morgan ha muerto debido a unos subidones con una hoja de fumar. Vale. Pues entonces hemos comprobado que a tico parece ser que le pasó exactamente lo mismo. Morgan era un pirata. Si no recuerdo mal. Vamos a comprobarlo. Me niño suelta al momento. Era de los shotguns. Con lo cual nosotros no hacemos prisioneros. Lo desvestimos. Le quitamos... Le podemos haber desvestido antes también. Pero se lo habría olido seguramente. Vale. Y ahora sí. Puedes ya consumir. No. No quiero que consumas a nadie. ¿Dónde estás llevando este cadáver? A la tumba. Casi que no. Casi casi que no. Almacén. Vamos a quitarlo todo. Aquí no enterramos a nadie. Al menos que lo determinemos nosotros. Vale. Perfecto. Y lo que tienes que ir a hacer con este es... Pues un poquito de fertilizante. Mi niño. Sé que suena raro. Pero es lo que hay. No... No hacemos prisioneros. O sea. No vamos a enterrar en una tumba a un tipo que ha venido aquí. Por el cual. O por culpa del cual hemos tenido ahí un... Un tiroteo en el que gente... Nuestros colonos han salido heridos y toda la historia. Copiamos esto. Lo pegamos hacia acá. Con la J. Hacia acá exactamente igual. Y no sé por qué estamos guardando oro aquí. Seguramente será algo que tenemos mal seteado. A ver dónde está esto. Materias primas. Sí. Va a estar aquí. A ver. Materias primas. Tenemos oro por aquí puesto por el motivo que sea. Bueno. Pues copiamos el seteo entonces. Ahora. Y lo pegamos en estas. Bueno. 49 minutos. Es que se me va la olla. Uf. Bueno. Borramos esto también. Desaparece. Ya estamos organizándonos un pelín. Lo cual está bastante bien. Vamos a poner... Para rehacer este muro de aquí. Ponemos además construcción. Que lo quiero dejar hecho antes de que se me olvide. Puerta de acero. Eso es. Este tiene que ser una puerta un poquito más limpia. Muro de caliza para cerrar todo esto. Y todo esto. Y aquí plantearemos el cultivo hidropónico este. Que bueno. Pues ahora sí que estará en Garden Tools. Modulares o avanzadas. Bueno. Avanzadas y modulares. Pues no sé muy bien cómo lo haremos. Seguramente pondremos pequeñas lamparitas de estas. Ahí está. Pondremos una, dos y tres. Por ejemplo. Una por aquí. Otra por aquí. Y otra más bien hacia allí. Hacia el fondo. No sé si las hemos espaciado bien del todo o no. En la cual construiremos pues eso. Los hidropónicos para poder ir cultivando aquí. Tanto los pitillos de hoja de fumar. Como todo lo que tenga que ver con drogainas. Y cosas del estilo. En fin. Lo que vamos a hacer va a ser dejar aquí el episodio. Que se va de la riquísimo como siempre. Nos veremos en el próximo. Que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo. Y hasta pronto.